A media mañana, el alcalde y la exalcaldesa declaraban con una hora de margen. Acudían al Palacio de Justicia para declarar ante el juez por un presunto delito de prevaricación tras la querella interpuesta por la empresa Palacio Araustegui ASL. Nosotros negamos rotundamente que hayamos prevaricado y nosotros afirmamos que hemos actuado de acuerdo a la legalidad vigente en todo momento contrastando las actuaciones a realizar con los responsables técnicos, administrativos, municipales. El alcalde de Bastán cree que la empresa quiere desviar la atención sobre un proyecto que, según manifestaba, debería consultarse a los habitantes de la zona. La empresa promotora está débil, está perdiendo el debate social y se encuentra sin argumentos. Y en esa tesitura lo único que se les ocurre es acusaciones judiciales, ofensiva judicial contra vecinas y vecinos del valle, ya que tenemos ya en este momento siete encausados, contra la anterior, alcaldesa del valle, con otra denuncia y en este momento contra la anterior y la actual por otra denuncia. Otondo afirmaba que seguirán defendiendo lo que, según insistía, les diga su valle. Nosotros defendemos la palabra del pueblo, estamos al servicio de los intereses del valle, del conjunto de la comunidad de Bastán y somos unos cargos electos al servicio de la causa del pueblo. Fuera del Palacio de Justicia, Otondo y Elisegui contaban con el apoyo de integrantes de su partido, EHI Bildu, como Adolf Araiz, simpatizantes y vecinos del valle, quienes mostraban una pancarta en la que se podía leer no a la persecución judicial para Ararosteguía.